Escuchar, hablar, tratar, esforzar, rat nubelos por el emir Podría haber sabido, lo amas a Eli A mi no, dame un vino, no me siento maculino E igual la traigo a chicas, sierra porque soy femenino Me detrayen del camino, que sabe de llorar el mar del plata y no Comer nada sino, tomar mucho vino Solo Hey, I know that you're probably really busy or asleep And I just wanted to call you and say that I miss you Empezó la primavera, meditar en la naturaleza y comer mucha fresa Me gusta el arte, fascinante en el amor Perdón si no sé cómo amarte Me guío por la ujuria, ojalá sea resonante Mi alma está dañada El que sabe el dolor del amor no sabrá nada Pero si le da la vida a su color como nebulosa Che, sos extrañada Pero nunca pasó nada Nunca pasó nada No, dame, frené Ché Gracias.